Busca un lugar tranquilo Hacer posible libre de ruidos Que sea cómodo, agradable Adopta una postura cómoda Ya sea sentado o acostado Cuando hayas escogido la postura Permítete relajarte Respira profundamente Tres veces Inspira paz y tranquilidad Y exhala todo el estrés y la ansiedad En este momento Vas a ser consciente de tu cuerpo físico Siente como tus pies Se relajan cada vez más Los huesos y músculos van soltándose Asimismo Siente como tus piernas se sueltan Se abandonan Se relajan Relaja tus pies Relaja tus pies Tobillos Pantorrillas Muslos Tus piernas se encuentran totalmente relajadas Ahora Siente como tus brazos Se relajan Cada vez más Tus brazos Se abandonan por completo Relajando Todos sus músculos Siente como tus brazos Ahora, siente como tu tronco se relaja, desde la cadera hasta el cuello, pasando por tu abdomen, pecho, toda tu espalda, tanto la parte superior como la zona baja de tu espalda. Estás cada vez más tranquilo y sereno, cada vez más relajado. Relaja tu cuello y garganta. Fija tu atención en tu cabeza y rostro. Tu cuero cabelludo se suelta. Siente como el entrecejo se relaja dando paso al flujo sanguíneo en todo tu rostro. Nota como tus párpados caen cada vez más pesados y suaves. Cada vez más relajados. Tu cabeza y rostro están completamente relajados. Voy a contar ahora del 10 al 1. Con cada número voy a ir llevándote a un estado más y más profundo de relajación. Comenzamos. Comenzamos. 10. 9. 9. 8. 7. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 12. Cuatro, tres, dos, uno. Te encuentras en un estado más sutil y hermoso. Eres totalmente perfecto así como estás. No eres un cuerpo físico, eres un ser puro. Ahora vas a visualizar una figura delante de ti. Puede ser del sexo que tú elijas, el que a ti te guste. Dale forma poco a poco. Crea esta persona como a ti te gustaría. Desde los pies, pasando por sus caderas, abdomen, espalda, pecho, brazos, cuello, rostro, cabeza, cabello, Una vez finalizada la imagen física, acércate a esta persona y siente su esencia. ¿Qué sientes cuando estás cerca de esta persona? Este sentimiento identifícalo y llámalo por su nombre. Ahora míralo o mírala a los ojos. Transmítele con la mirada todo lo que quieras. Tus ganas. Tus ganas. Tus ganas. Tus ganas. Tus ganas. Tus ganas de que te encuentre. Tus miedos Tu pasión Transmítele todo lo que quieras Los ojos son el espejo del alma Así que mientras le transmites todo También tú puedes sentir su más sincero pensar Recuerda que todo lo que está en nuestra mente puede materializarse Y esta persona ya está en tu mente Por lo tanto, ya existe Dile a esta persona con voz suave pero firme Estoy listo Lista Para que me encuentres en el momento perfecto Estoy invocándote como mi alma gemela Esto es un decreto y un derecho Soy merecedor Merecedora De la persona perfecta para mí Ahora Siente como una llama de color rosa Los envuelve a ambos Esta llama es perfecta Es hermosa Les da seguridad Confort Serenidad Los envuelve y se convierten en uno solo Disfruta de esta sensación Disfruta de esta sensación Y acostúmbrate a ella Da las gracias Porque esto ya se ha cumplido Solo estás esperando el momento adecuado Pasará en el momento perfecto Ni antes Ni después Ahora Te vas a despedir de esa persona Con un abrazo de hasta pronto Porque estás completamente seguro De que volverás a verlo O a verla En tu forma física Dale las gracias Por haber asistido A tu encuentro Y permite que su esencia Quede impregnada En tu aura Ahora Que te has despedido Debes volver a tu forma física Voy a contar del 1 al 10 Cuando llegue al 10 Estarás completamente despejado 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 Ahora que tienes los cinco sentidos contigo y estás en un estado consciente, vas a enviarle un mensaje de agradecimiento al universo por permitirte estar estos minutos con tu alma gemela.